Estamos muy gustosos de poder contar con la participación de todos ustedes a este conversatorio sobre extractivismo y defensa de los territorios. Este día tenemos el honor de participar con diferentes integrantes de organizaciones sociales, organizaciones solidarias, pero también académicos, muy activos en el tema del estudio, pero también la defensa y la resistencia ante proyectos mineros en el país. Como compartimos en nuestra sesión de encuadre, el objetivo de estos conversatorios organizados, digamos, de forma conjunta por dos universidades pertenecientes al sistema universitario jesuita, a saber, el ITESO y la Universidad Iberoamericana Puebla, es construir y compartir un espacio de diálogo y reflexión a partir de experiencias y aprendizajes con la finalidad de explorar las necesarias articulaciones y sinergias en escenarios en los que, como ahora, ante la emergencia sanitaria, el impulso de los megaproyectos extractivistas no se detiene, se mantienen procesos de militarización, de criminalización y judicialización de la defensa ambiental, así como de la defensa de los derechos humanos en tanto se manifiestan nuevas tensiones. El día de hoy nos acompañan el maestro Alejandro Marrero Slobato, del CESDER PRODES, Omar Esparza Zárate, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, el doctor Francisco López Bárcenas, del Colegio de San Luis, y estamos a la espera de la doctora Violeta Núñez Rodríguez, de la UAM Plantel Xochimilco. Voy a permitirme leer con mucho detalle las semblanzas de nuestros participantes. El maestro Alejandro Marrero es maestro en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, es colaborador del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Promoción y Desarrollo Social, AC, particularmente en el área de fortalecimiento institucional y educación especializada, especializada, es acompañante en procesos de defensa del territorio en los municipios de la Sierra Norte, en particular Ixtam, Camaxitlán y Plamanca, en Sautla, es integrante del Consejo Tidia Tlali e impulsor de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Alcotua, es promotor de empresas rurales y pues ahora tenemos el gusto de contar con él en este panel. Por su parte, Mar Esparza es representante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista Maíz, organización que trabaja y acompaña a diversas comunidades de la Mixteca y Sierra Negra de Puebla, actualmente en defensa y resistencia frente a los megaproyectos hidroeléctricos Coyolapa-Tzalan y las mineras del Grupo Ferrominero en México, Minera Utlán, desde el 2008. Por su parte, el doctor Francisco López Bárcenas es profesor investigador del Colegio de San Luis, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es autor de diferentes libros y es un importante referente en el estudio y la generación de teoría desde el terreno de lo jurídico para enfrentar y estudiar los nuevos retos del movimiento indígena. Por su parte, la doctora Violeta Núñez Rodríguez es profesora de la UAM Xochinilco, es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, es economista, maestra y doctor en desarrollo rural y también es autora de diferentes libros, entre los cuales podríamos encontrar el de Minería Mexicana y el Capitalismo del Siglo XXI. Para nosotros y en particular para el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente es un gusto poder conversar con ellos y poder generar este espacio de socialización para compartir no solo las experiencias que se dan sobre el territorio, sino también pues las diferentes retroalimentaciones que se dan a partir de un necesario vínculo que se da con la academia y con los estudiosos, por ejemplo, de lo jurídico. La sesión está organizada en cinco bloques, cuatro de ellas elaborados a partir de preguntas que nuestros panelistas conocen y un bloque final que está destinado a que los panelistas respondan pues las preguntas que los participantes como asistentes a esta sesión puedan tener. De manera que invitamos a todos a participar activamente expresando sus dudas, comentarios, con la intención de rescatarlas y plantearlas al final de la sesión. Entonces, estando todo claro, les doy nuevamente la bienvenida, buenas tardes a todos y vamos a comenzar la sesión con la primera pregunta que les doy a conocer. Y consiste en que nuestros panelistas contesten. ¿Cuál es la situación actual de la defensa del territorio ante megaproyectos mineros en el marco de la actual gestión del gobierno federal y el confinamiento por la emergencia sanitaria? Bueno, agradecemos mucho que intervengan en el siguiente orden. Alejandro Marreros, Omar Esparza, Violeta Núñez y Francisco López, por favor. Bueno, en lo que atendemos esta parte podemos tal vez empezar con Omar. si nos comparte su perspectiva sobre cuál es la visión, cuál es la situación actual de la defensa del territorio ante proyectos mineros en el marco de la actual gestión federal y el confinamiento por la emergencia sanitaria. Bueno, yo creo que hay que decir que las empresas mineras traen una metodología similar en todas partes, en América Latina y en México no es de no practicarse. Se traen la misma forma, la misma metodología de dividir a las comunidades, de crear ruptura en el tejido de la propia comunidad, comprar autoridades, respaldarse de las instituciones del gobierno federal, muchas de estas como la Secretaría de Energía, Semarnat, entre otras, para poder introducirse en las comunidades, sobre todo en los territorios donde hay comunidades indígenas, ya que muchas de estas empresas mineras lo que buscan es generar un trámite, que es el tema de la consulta, que es un tema muy polémico, porque hay quienes están de acuerdo que se lleven a cabo las consultas. Nosotros decimos que las concesiones que se otorgaron en administraciones pasadas deben de ser totalmente canceladas porque violentaron los derechos a esa consulta, pero no ha cambiado absolutamente nada en esta administración. Yo diría que esta actual administración sigue otorgando concesiones mineras, siguen las empresas operando en los territorios de las comunidades donde hay conflicto. Lo hemos visto, lo hemos visto con los compañeros en la Sierra Norte o en muchos otros lugares del país donde se están introduciendo estos grandes proyectos extractivistas y donde vienen acompañados de toda una serie de conflictividades que se vienen desatando a partir de toda esta estrategia que viene acompañada de programas, de becas, de división política, y también viene acompañada de todo un escenario del crimen organizado para generar terror en las comunidades, para generar miedo, y casos graves como en el caso de nosotros, por ejemplo, en la Sierra Negra, que aunque cabe resaltar que uno de los principales objetivos de la importancia de estos proyectos mineros son los recursos como el agua y el recurso de la tierra, que son prácticamente lo que les interesa y que ha generado una serie de conflictos. Y en la Sierra Negra hemos visto la desaparición de nuestro compañero Sergio Rivera Hernández, que al oponerse a generar una hidroeléctrica para abastecer los zonos de fundición de Minera Uclán, pues el desenlace fue el hostigamiento, la persecución, las amenazas, y concluir con la desaparición de nuestro compañero. Es todo un proceso que divide, rompe el tejido comunitario, compra conciencias, enfrenta a las propias comunidades para que las propias comunidades y sus asambleas estén débiles y así poder llevar a cabo, en muchos casos, el tema de las consultas, que solamente son trámites administrativos para ellas, ¿no? Pero yo diría que solamente lo que ha pasado en estos últimos años es todo este engranaje o todo este tipo de concesiones otorgadas que no tienen manera de ser canceladas, o por lo menos un tema en el cual las empresas saben que las concesiones vienen otorgadas por 50 años, 30, 50 años, y que ni siquiera podemos revocar esas concesiones. Hay una puerta ahí muy grande de más de 28 o 20 mil concesiones, se habla. Yo creo que ahí los compañeros que tienen más datos no nos pueden dar, que están en espera en esta actual administración de poder ser otorgados a otras empresas mineras, no solamente mexicanas, sino extranjeras. Perfecto. Francisco López, si quisieras compartir con nosotros. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos los compañeros del panel y a quienes nos sigan por línea. A mí me gustaría decir dos cosas muy generales que creo que le pueden dar contexto a esto de la situación de la minería en los territorios indígenas y la resistencia que están teniendo. La primera cosa que me gustaría decir es que desde que los españoles llegaron acá en 1520 hasta la actualidad, los pueblos indígenas siguen viviendo un colonialismo. No es cierto que se acabó el colonialismo en 1821, no es cierto que con la revolución se cambió la situación de los pueblos indígenas y no es cierto que con este gobierno haya cambiado la situación. Seguimos siendo colonias. Y en ese sentido, lo que hay que analizar entonces es cómo han sido estos procesos coloniales. Yo en algunos escritos, algunas reflexiones que he hecho, he planteado que estamos viviendo el cuarto ciclo de colonización. El primero prácticamente sería lo que conocemos como colonia, los 300 años que estuvieron acá los españoles. Pero el segundo comenzaría justo el día que se fueron los españoles y que los mestizos tomaron el poder y que fue peor que los 300 años de independencia, de colonia. Tan fue peor que fue el periodo en que los pueblos se fueron a las armas en contra del gobierno que según los había independizado. Se habla mucho de que se defendieron las tierras, pero no se defendieron solo las tierras. Se defendieron las aguas, se defendieron la minería, se defendieron los gobiernos propios de los pueblos. Y hay que decirlo también, los pueblos salieron derrotados. Viene la guerra de la revolución y con este nacionalismo que tenemos y con este indigenismo que comenzó como política de Estado, se aprovechó mucho para que los pueblos fueran perdiendo el control de sus territorios en nombre de una reforma agraria, que sí es cierto, repartió muchísima tierra. El 52% del país pasó a ser propiedad social, pero había que hacer un análisis más fino y mirar cómo muchas de las comunidades agrarias, por ejemplo, no pertenecen a pueblos originarios. Muchos de los pueblos actualmente son propiedad de Gidal y bastantes. En Puebla es un caso típico, en Veracruz, en Chiapas, en Hidalgo, en San Luis Potosí, donde hay mucha propiedad privada. Y creo que esta cuarta etapa que estamos viviendo tiene una característica que hay que entender bien, porque si no, no podemos dar respuestas asertivas. Y es que el capital en este momento no está produciendo plusvalía. No es su sentido tener ganancias. El capital ahorita es un capital especulativo. Es como en el siglo XIX, los taúres de los que nos hablaban en el viejo oeste, las novelas de vaqueros que leíamos de niños, ¿no? Hay que apostar y a ver quién pierde. O sea, es un gran casino del mundo del capital, en donde lo que prevalece es el capital especulativo. Y esto tiene que ver mucho con la minería. Tenemos, en México, desde 1992, se abrió, con la reforma al artículo 27 constitucional y con la firma del Tratado de Libre Comercio, se abrió la posibilidad de que los capitales ingresaran al campo. Y en materia minera, muchos afirmamos que la ley minera es el pliego petitorio de los mineros hecho por legislación. Tienen todo, todo tienen. Desde tener las concesiones, que es la clave. Los mineros controlan más del tercio del país, más de un tercio del país. Se dice fácil, pero más de un tercio del país en mano de los mineros, pues yo creo que ya es cosa de pensarse. Cuando digo controlan, es que tienen las concesiones, deciden las políticas ahí y deciden cuándo y cómo va a vivir la gente. Las concesiones desde la ley minera del 92 son por 50 años, prorrogables por 50 años, es decir, por 100 años. Es decir, la vida útil de dos generaciones de los propietarios de la tierra en manos de los mineros. Asombroso. Tienen también que por la Ley Federal de Derechos, los mineros pagan 5 pesos por hectárea cada 6 meses. O sea, ni lo de un refresco, ni lo de un café. Eso pagan. Y somos el único país en el mundo que cobra por hectárea. La mayoría de los países en el mundo cobran por hectárea y por el mineral que se va a sacar. Aquí se paga por hectárea y saquen lo que quieran. Saque usted oro, saque plata, saque fierro, saque litio, saque tierra rara, saque indio, saque lo que quiera. No nos importa. Porque tampoco nos importa. Eso es por la concesión. Pero ya cuando tienen el mineral a boca de mina, es decir, para llevárselo, no pagan absolutamente ni un centavo. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿y qué le está dejando al país? ¿Y qué le está dejando a los campesinos? ¿Y qué le está dejando a los pueblos indígenas que están ahí? Algunos dicen que nada. No, como no, sí les deja. Les deja muchísima destrucción. Les deja muchísimo medio ambiente destruido. Les deja aguas contaminadas, tierras contaminadas, un montón de enfermedades que ya no se veían. Y ese es el futuro que la minería ofrece a los campesinos. La minería pasó a ser, desde en el 1992, ocupaba más o menos el lugar 70 en el Producto Interno Bruto. O sea, era importante, pero no mucho. Desde 1992 para acá, ocupa entre el tercero y el cuarto lugar. Pues claro, con esas condiciones, cualquiera, ¿no? Pero entonces, eso es con respecto a la minería. Hay muchísimas otras cosas. Cuando la Secretaría de Energía otorga una concesión, no otorga el derecho sobre las tierras bajo las cuales está el mineral. Eso hay que negociarlo con los campesinos. Pero si los campesinos se niegan a dar su permiso, está el derecho que tienen los mineros de que el Estado intervenga y les expropie las tierras. Está la obligación de los campesinos de dejar que los mineros pasen por sus terrenos en una cosa que la ley llama servidumbres. Entonces, está el asunto de cuánto pagan por la renta de la tierra. Y entonces, tenemos ahí un asunto que con este quiero ir cerrando esta parte, pues, porque es muchísimo lo que se puede decir, pero con esto quisiera cerrar. Entonces, cuando se trata de pueblos indígenas, estas concesiones violan totalmente el derecho a la autonomía, el derecho al territorio, el derecho al acceso a los recursos naturales, el derecho al desarrollo propio, el desarrollo... Y entonces, yo coincido con lo que ha dicho el compañero Omar. Todas las concesiones que están en los territorios indígenas y son, según las cifras que tengo acá, 1,742 deben ser canceladas ya. Todos los amparos que han puesto los compañeros han sido ganados. Y el gobierno, a través de la Dirección General de Minas, se pone a litigar en contra de los compañeros campesinos. Se pone a defender a las mineras en un gobierno que dice que es de la Cuarta Transformación. Por Dios, un gobierno de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, lo primero que tiene que jura hacer es defender la Constitución y las leyes. Este gobierno está usando las leyes en contra de los pueblos. Y yo creo que lo primero que hay que exigirle es que cancele todas esas concesiones. Entonces, no para dejar sin actividad a los mineros, porque también eso es una cosa que está ahí. Yo lo que digo es que se cancelen y se vea después cuánta minería necesita el país, cómo se van a respetar los derechos de los pueblos, cómo van a participar ellos. O sea, otro modelo de desarrollo. Por ahí me quedaría. Muchísimas gracias, Francisco. Violeta, por favor, en lo que reconectamos a Ale, por favor. Sí. Bueno, primero quiero agradecer la invitación y el espacio a la doctora Valentina Campos. Muchísimas gracias. Y también al maestro David Jiménez Santépetro. Muchísimas gracias. Se los agradezco mucho. Y bueno, un saludo a los compañeros Omar, Alejandro y Francisco y a todos los compañeros que nos siguen. Bueno, yo quisiera también plantear varios elementos. Uno, sobre este escenario que nos están preguntando. Bueno, ya en esta etapa del gobierno de la cuarta transformación y en el contexto del COVID, hay que decir que prácticamente no ha cambiado el escenario a pesar de que hay un punto de inflexión aparentemente. Y voy a decir por qué. En el gobierno de Calderón teníamos 30 millones, llegamos a tener 30 millones de hectáreas concesionadas. Y bueno, ya en el gobierno de Peña Nieto, 20 millones de hectáreas fueron las que quedaron vigentes, pero 10 quedaron en suspensión, 10 millones de hectáreas. Y bueno, eso quiere decir que en cualquier momento estas se podrían reactivar, ¿no? Entonces, el dato sigue todavía como estaba durante el gobierno de Peña Nieto, las 20 millones de hectáreas concesionadas. Hay 25 mil títulos de concesión vigentes también. Y bueno, hay que decirlo muy claramente que en este gobierno solo se ha cancelado un título minero, que es este de Baja California Sur de los Cardones, ¿no? Entonces, también a esto le agregamos que hay 68 áreas naturales protegidas con concesiones. Es decir, más o menos sobre esta superficie se calcula que el 7.7% de la superficie terrestre protegida a nivel nacional está con alguna concesión minera. Y bueno, tenemos también una gran afectación de los núcleos agrarios. Pedimos, solicitamos durante varios meses en la administración pasada y en esta, a través de transparencia, que nos dijeran cuántos núcleos agrarios, ejidos y comunidades están afectados por las concesiones mineras. Y bueno, finalmente lo que nos enteramos es que el dato no existe, no hay ese dato, no se tiene. Y hay cálculos más o menos, cálculos, ¿no? De 18.5 millones de hectáreas de núcleos agrarios concesionados, pero digo, son aproximaciones que implicaría de 8 mil ejidos y comunidades están con una concesión. Son cálculos, ¿no? O sea, no tenemos el dato. Así como decimos, sí sabemos que están vigentes 20 millones de hectáreas y 25 mil títulos, esto es solamente una aproximación. Y las 68 áreas naturales protegidas también que están afectadas por la minería. Entonces, este es el primer escenario, ¿no? Un segundo escenario, rapidísimo, sería que también en este gobierno de la Cuarta Transformación, pues se otorgó la subsecretaría de minería a una persona ligada a intereses mineros, que es Grupo Villavicencio, que es el subsecretario que desprende de ahí, de minería, y también de esta empresa comercializadora de acero, CF Internacional, ¿no? Entonces, ese es parte del escenario que nos hemos encontrado ya en este marco, ya de Cuarta Transformación. Y bueno, ya dentro de lo que es el COVID, no olvidemos que el 14 de mayo, el Diario Oficial de la Federación, en el Diario Oficial se publicó un acuerdo, y en este acuerdo, el artículo 4, como acción extraordinaria, a fin de reactivar la actividad económica, fijó o estableció a la minería, a la industria de la construcción, y a la fabricación de transporte, ¿no?, de equipo de transporte, como actividades esenciales, ¿no? Entonces, la minería, pues, a pesar de que tuvo un paréntesis, pues no ha dejado de elaborar, ¿no? Incluso ya lo vimos formalmente, que fueron los primeros que están iniciando. Y bueno, y aquí yo quisiera decir algo que yo lo veo conectado, ¿no? A lo mejor ustedes ya podrán decirme más adelante si sí o si no, si están de acuerdo o no. Pero, bueno, sabemos que hay otros megaproyectos. ¿Por qué tanto interés del gobierno federal de que la actividad minera sea una actividad esencial? Bueno, no olvidemos también que la minería, pues, es el primer eslabonamiento, como se ha presentado a lo largo de la historia, ya en la etapa de acumulación de capital, para los procesos productivos. Y bueno, ahorita en México tenemos a debate, pues, todos los megaproyectos que se están implementando en este gobierno. Y bueno, nada más un dato, por ejemplo, para construir un solo tramo, me voy a ir a otro lado, el Tren Maya, el tramo 3, tenemos los siguientes datos. Se necesitan 380 mil durmientes, los rieles que serán hechos con acero, hay un calibre especial que se necesitará mucho mineral, los durmientes necesitarán también, pero hay otra cosa que nos preocupa mucho, lo que es el basalto, que es la grava especial, una piedra natural, y luego todo este, el subalasto y el terrapén. Está calculando en un solo tramo del Tren Maya, que se van a mover 7 millones de metros cúbicos de tierra, y eso se necesita llenar de alguna manera con algunos minerales, ¿no? Entonces, nosotros conectamos todo esto de haber declarado la actividad minera como esencial, porque también está conectado con los otros megaproyectos. Y solamente pongo el ejemplo de uno de los tramos, que es el tramo, porque ya tuvimos la información, y cuando se inauguró este tramo, se vio el banderazo, nos, bueno, otorgaron esos datos, y bueno, hay una conexión aquí directa. Entonces, bueno, ese sería parte del escenario ya en el marco de COVID. Y bueno, por último, diría, para no abusar del tiempo, que hay, pues, una preocupación también a nivel mundial, ¿no? Han salido varias denuncias, o sea, que no es solamente una cuestión de México y de América Latina, donde se, pues, expone a la actividad minera, a las industrias mineras, como, pues, como parte de este modelo extractivista que no termina, ¿no? Aunque haya una situación de emergencia a nivel mundial, sino que sigue, ¿no? Pero bueno, aquí lo que yo quiero llamar la atención es que no es México, sino que es una característica a nivel mundial de, pues, todo este modelo en el que estamos inmersos, y bueno, que a los países como México por esta característica de, pues, países exportadores de estos minerales hacia los países centrales o países desarrollados, entre comillas, ¿no? O llamados del primer mundo, o ya mal llamados del primer mundo, ¿no? Porque ya no existe el segundo mundo. Y bueno, entonces, esa característica tenemos nosotros y no la dejamos de tener porque estamos en el marco del que seguimos teniéndola, ¿no? Un dato, un último dato que daría es que el 80% del oro y el 79, el 77% de la plata que se exporta, que exporta a México se dirige a Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces estamos siendo el principal productor de plata en el mundo para abastecer a Estados Unidos y, bueno, uno de los principales productores de oro también a nivel mundial para abastecer a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es el papel que nos toca y el cobre también, el cerca del 70% es para, es dirigido a China, ¿no? Entonces, ese es el escenario en el que nos encontramos, parte del escenario, ya los compañeros han comentado otras cosas que me parecen muy importantes también y que, bueno, yo lo complementaría con esto. Muchísimas gracias, Violeta. Bienvenida también. Pues, pasamos con Alejandro Morreros. Tenemos un conjunto de problemas, pero esperemos que por esta vía pueda comunicarse. ¿Me logran escuchar? Sí, Ale. Estás al habla. Perfecto. Y yo con tu presentación. Tenemos cinco minutos, Ale. Sí, pues muchas gracias. Y disculpas, hace un rato que estaba entrando así muy, muy broncamente. Buenas tardes, Pancho. Buenas tardes, Maestra Violet. Vale, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, Ale. Buenas tardes, Ale. Bueno, yo quiero, pues digamos, vamos a tratar de socializar, de compartir cómo están las cosas en esta zona donde estamos nosotros, que es en el municipio de Iztacamacitlán. Como decía hace un rato, aquí en el municipio de Iztacamacitlán está la minera Gorrión. Es una minera junior que tiene la idea de pasar a ser una minera, pues digamos, que no solo explore, sino también entre a la explotación. es una empresa filial de Alma de Minerals, una empresa canadiense. Y quería, pues compartirles lo que en estos días ha estado ocurriendo aquí en las comunidades de Iztacamacitlán, sobre todo. Pues diríamos que una señal de cómo actúan este tipo de empresas, ¿no? Y se refiere a la distribución de cubrebocas, de gel que la minera anduvo haciendo en las instancias de salud que hay en estas comunidades, en el hospital de la cabecera municipal y también en las casas de salud que hay en diferentes comunidades, así como en algunas tiendas. Yo creo que es muy, pues diríamos, es como muy notorio el de prácticas, como ya lo estaba mencionando hace un rato Omar. y por eso estaba titulando como esta idea de si es realmente responsabilidad social o es oportunismo, ¿no? Una de las ideas que trata de plantear la minera desde hace varios años, pues es que son una empresa socialmente responsable y que son la única empresa en México que ha hecho un estudio o en una evaluación de impacto social sin que antes lo, perdón, sin que esté obligada por la ley y con eso pues dicen están mostrando que quieren ser una empresa socialmente responsable que tenga un vínculo importante con la comunidad. Entonces, digamos, como eso, pues ahora esta pues digamos esta práctica que hace en este contexto de distribuir estos insumos en las comunidades, ¿no? y realmente digamos es un oportunismo del cual pues la la minera está sacando mucho provecho porque pues lo hace quedar como como una empresa que pues que sí, que le interesa a las comunidades, ¿no? Eso es, digamos, es lo que está tratando de hacer. esta información que les estoy planteando aquí, como lo digo en esta pequeña presentación, pues es información del diario intolerancia que llama mucho la atención pues que la minera haya podido tener pues esta digamos esta difusión de información con muchas fotos en medio de un problema que tiene que ver con esta situación de la salud en donde la mayoría de las notas pues están ocupadas por eso pues, ¿no? Entonces, pues no imaginamos cuánto tuvo que haber pagado la minera para que pues le hayan publicado estas bueno, esta nota. Entonces, decía cómo es un oportunismo este terrible porque pues la empresa en realidad se está aprovechando de una circunstancia en donde las comunidades pues lo que están viviendo es una situación de incertidumbre, una situación de temor de lo que puede pasar con su vida en un contexto en donde realmente no tenemos infraestructura de salud, en donde estoy seguro que en la mayor parte de las comunidades aquí e incluso los hospitales más cercanos no encontraríamos pues diríamos alguno que tuviera un ventilador, un respirador, ¿sí? Entonces, es en ese contexto en donde la empresa está sacando un gran provecho de esta situación que digo se vive en las comunidades de temor, de incertidumbre y que sin duda que viene diríamos como a quedar bien con las personas y con las comunidades de cómo pues en esta situación aparentemente pues diríamos dan la señal que están con las personas, están con las comunidades. y diríamos eso es como para nosotros de lo más relevante que está ocurriendo acá y sin duda para algunos de nosotros pues es algo que nos indigna mucho diríamos la actitud de la minera sobre todo pues porque no es diríamos un acto realmente de buena fe o sea un acto de buena fe no es necesario tomarse tantas fotos como la empresa minera ha hecho de tomar tantas fotos en los diferentes lugares en donde entregó estos insumos y pues estarlos y estar difundiéndolas pues ¿no? o sea un acto de buena fe simple y sencillamente diríamos se hace se da el don y punto ¿no? y no haciendo digamos toda esta campaña pues este que lo que trae pues es finalmente la búsqueda de generar diríamos simpatizantes al proyecto minero y de propiamente comprar voluntades por parte de la población ¿no? entonces yo realmente pues eso es lo que quería dar pues como este testimonio de lo que aquí está ocurriendo en este contexto perfecto Ale muchísimas gracias bueno después de ciertas complicaciones terminamos la primera pregunta nos enfilamos hacia la segunda que está dirigida básicamente a nuestros compañeros que provienen y que tienen experiencia en los territorios Alejandro ya nos ha comentado un poco lo que está pasando con conflictos particulares planteo la pregunta al público dicen estos escenarios es decir el de la cuarta transformación y el confinamiento por la 4T ¿qué estrategias realizan las empresas mineras para avanzar sobre los territorios del estado de pueblo entonces si quisieras ahora que tienes el micrófono Ale si quisieras puntualizar algún punto o algo pues sí en realidad digamos esto es lo que la empresa minera diríamos en este contexto muy concreto está realizando les podemos compartir digamos también el testimonio de lo que la minera está haciendo en Iztacamacitlán son digamos eventos actos que han sucedido en estos últimos meses les digamos se los voy a contar así como como podría como como anecdótico realmente saben ustedes que el ejido de Tecoltémic ha interpuesto un amparo este contra las concesiones mineras ha demandado a diferentes instancias del Estado mexicano demanda o sea reclamando pues la violación a sus derechos la violación al derecho al territorio el derecho humano al agua el derecho a la consulta la inconstitucionalidad de la ley minera entonces pues este ejido ha jugado un papel diríamos importante en la defensa de los derechos y del territorio en esta región en los últimos días en los últimos semanas meses se acercó una persona una persona que ha tenido diríamos una presencia importante en esta comunidad en este ejido quien ha apoyado a la comunidad en otros momentos para poder gestionar la introducción de la energía eléctrica y algunos otros servicios podríamos básicos como el agua entubada propiamente y a través de esta persona que no la verdad no sabemos cómo fue que se digamos la minera o esta persona se contactó con la minera y pues diríamos hicieron una alianza hicieron una alianza para que a través de esta persona la la minera ejerciera pues digamos cierta presión por digamos por por la por el liderazgo por la diríamos por la autoridad moral pues que que podría tener esta persona con las con la comunidad de ejido de Tecoltémic total pues que este señor pues ha venido a decirles al ejido que de parte de la minera se desistan del del amparo y a cambio de eso pues van a tener empleos y van a tener digamos apoyo para proyectos en este caso les ofrecieron un proyecto para el establecimiento de fotoceldas para generar electricidad este y digamos esas dos cosas o sea por un lado apoyo en proyectos y por otro lado ofrecerles hasta 30 empleos para las personas de la comunidad elegido de Tecoltémic a cambio de que se desistieran del amparo entonces que es lo que vemos aquí pues lo que vemos es que la empresa minera ha estado haciendo un trabajo de reconocimiento muy fino del capital social que existe en las comunidades de los diferentes actores y de cómo están interactuando o de cómo han venido interactuando con las comunidades para poder usarlos o sea usar estos actores para que puedan de alguna manera aliarse al proyecto minero y tratar de someter tratar de controlar la resistencia que hay contra el establecimiento de esta mina entonces esa es otra de las diríamos de las de las formas que actualmente está usando la empresa minera para poder imponer el proyecto en esta zona muchísimas gracias Ale le damos la voz a Omar Esparza para que nos comparta bueno pues yo quiero decirte que en la región del valle de Tehuacán y Sierra Negra también Mixteca nosotros hemos encontrado varias concesiones mineras que afectan directamente a la ciudad de Tehuacán y el valle tenemos una concesión por más de 5 mil hectáreas que es para la empresa la Wall Corp que precisamente es uno de los cerros importantes de Tehuacán Puebla y que hay una concesión ahí que se otorgó bueno con bastante tiempo pero ahora que se ha denunciado públicamente ellos han hecho trabajos ya de exploración pero además trabajos ya técnicos de empezar a explotar es difícil cuando la comunidad y la ciudad no entiende las afectaciones también que impactan en la vida de la propia ciudad en la Mixteca hay concesiones por ejemplo de una empresa que se llama Sumex es una empresa que lo que busca es el tipo de arcilla porque con eso se saca hay unos minerales que utilizan para el tema de la electrónica es una empresa alemana y que ha también llegado con estos con estas bondades de pagarle 30 pesos a las comunidades de la Mixteca poblana de Zapotitlán Chazumba 30 pesos la tonelada para poder saquear las comunidades han entrado en discusión y han generado pues una serie de mecanismos de discusión porque además de que es un robo un saqueo pues han llegado de manera bondadosa a comprarles pinturas para su iglesia también es otra de las formas de llegar en alguna ocasión la empresa minera Utlán con el proyecto hidroeléctrico Cuyolapa Patsalan ya tiene más de 10 años que empezó sus trabajos de exploración y sobre todo de documentar los afluentes de los ríos porque de ahí se va a alimentar toda la generación de energía para sus hornos de fundición que están en Cuetzalan y en Hidalgo y otras partes del país pero generaron generaron ahí un ambiente con la diócesis de Tehuacán donde estuvo el obispo y también diferentes curas en el cual hubo como un juicio a favor de quién estaban si de la minera o de los pueblos son otros mecanismos usan los mecanismos religiosos la iglesia en fin o sea no hay escrúpulos en estas empresas no les importa lo que dice el compañero es que llegan ofreciendo trabajo en comunidades pero la gente tiene trabajo los trabajos que ofrecen son para chapear para limpiar pero son trabajos temporales ni siquiera son trabajos que realmente ellos puedan operar en sus empresas y en esta región prácticamente pues han sido han usado también una serie de temas estratégicos que son los conflictos agrarios han aprovechado ese tipo de conflictos para poder sumarse o generar más conflicto o desatar conflictos que estaban ya pagados para poder introducirse a las propias comunidades ofreciéndoles ellos asesorías legales apoyos apoyos a las propias autoridades a la agencia a la a la iglesia a la escuela ¿no? apoyos para sus caminos ¿no? etcétera ¿no? hay han aprovechado una serie de estrategias directamente que van en función de buscar la empatía con las comunidades ¿no? y es muy es muy recurrente pues lo que yo decía hace un rato ¿no? trae una metodología no es algo no es algo que apenas vayan a ver si funciona o no trae una propia metodología que la han venido replicando lo mismo lo hacen en la parte del norte del país como en el sur o sea la misma manera de trabajo la misma manera de ofrecimientos contratan algunos dirigentes o gente como lo dicen caracterizada les ofrecen trabajo les dan apoyos este los contratan como empleados y esos a su vez los les ofrecen estar dentro de la propia empresa para poder hacer los trabajos de convencimiento hay campañas de incluso para vacunar animales estas campañas de ofrecer cubrebocas es gel etcétera son mecanismos que van utilizando permanentemente estas empresas o sea no hay no hay nada que nos sorprenda o sea es prácticamente la manera de poder llegar a generar empatía las escuelas también son fundamental les ofrecen butacas libros mochilas a los niños este no importa son son este son gastos operativos que les llaman niños son gastos que van a invertir para poder lograr el objetivo de estos grandes este proyectos lo que si es preocupante es decir bueno aquí en esta parte la reserva de la biosfera como es posible digo que a un campesino que va y trabaja a su tierra y que la mueve para sembrar lo multa la la Semarnabo lo multa la Conafor con miles de pesos y a una empresa que va a trabajar y destruye plantas endérnicas y todo no 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 le hacen absolutamente nada ¿no? o sea y en cambio a la gente pues la la hostigan las propias instancias de gobierno este la criminalizan también ¿no? bueno y esta empresa por ejemplo la empresa Sumex sin importarle después de una asamblea que se ganó por más de mil este pobladores entre ellos ejidatarios y de bienes comunales comuneros y además como la comunidad que votó para que no entrara esta empresa se fue de manera independiente a trabajar con la gente en sus terrenos compró a algunas gente les dio les pagó y estuvieron saqueando por ejemplo aquí cerca de Chazumba que es Oaxaca pues estuvieron saqueando camiones con doble remolque o sea 60 mil metros cúbicos de tierra este por camión creo que son 30 mil metros no son 30 metros bueno es una cantidad exorbitante hasta que la comunidad decidió hacer una acción que fue bloquear la carretera y denunciar al gobierno del estado y hablar abrir unas mesas con la secretaría de gobierno para denunciar estos actos que se estaban cometiendo entre las comunidades esto no ha parado hay más empresas mineras hay una región muy clara que estas empresas buscan saquear y que van a buscar todos los mecanismos necesarios este para poder hacerse de los recursos que ellos ya tienen que ya tienen pues prácticamente dispuestos sin que haya permiso por parte de las comunidades ¿no? pues eso es algo que volvemos a decir es una metodología que traen es una forma de hacer las cosas yo creo que lo mismo que hacen en la Sierra Norte la hacen acá yo ahí diría que lo fundamental en algunos lugares los estatutos comunales una asamblea organizada y fuerte con buena información este pues puede puede hacer frente a este tipo de estrategias pero sobre todo si eso no los para pues viene todo el proceso de la criminalización ¿no? y uno de los problemas graves de todo esto es la corrupción y la impunidad que se da por estas empresas ¿no? y el tema de la violencia con la que pueden llegar a actuar que realmente no lo hemos vivido en carne propia o sea no les importa la vida de las personas a ellos les interesa lo que tenemos nosotros en nuestros subsuelos ¿no? sin importar quién ni cuándo ni en dónde este ellos van en busca de esto hay un amparo por ejemplo que metieron compañeros de aquí de la Sierra Negra en un mismo proyecto contra Minera Utlán pero ellos están volviendo a hacer el cambiando su su manifiesto de impacto ambiental o sea la concesión ya la tienen la concesión ya es de ellos o sea no hay manera de cancelarla no hay un mecanismo para la cancelación de la concesión porque ya está otorgada lo que ellos hicieron es cambiar el proyecto modificar una parte del proyecto y volver a presentar el proyecto en la propia en la propia Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía y bueno y además otro de los temas son los manifiestos de impacto social que también hay que decirlo ellos pintan muy bonito vienen acompañados con todo un buffet de antropólogos este sociólogos etcétera y hacen todo un estudio muy bonito de todo el territorio de la cosmogonía de la cosmovisión para decir que no hay ninguna afectación y que es amigable esta minería con las comunidades traen un buen discurso a nosotros nos pasó que trajeron un proyecto incluso en lengua náhuatl para proyectarlo a la comunidad o sea se trabajaron hicieron todo una inversión y bueno esta empresa nada más quiero decir la empresa minera Uclan tiene un proyecto solamente inicial de 2.400 millones de pesos para lograr su proyecto de generación de energía la minería viene acompañada del agua y en el país hay 3.000 proyectos hidroeléctricos que se van a impulsar precisamente para toda esta empresa extractivista que tiene que ver con la actividad minera perfecto Omar muchísimas gracias pues en este escenario que nos presentan de aparentemente ningún cambio en términos del comportamiento de la autoridad federal y pues el recrudecimiento de las acciones por parte de las empresas para impulsar sus proyectos sobre los territorios pese a un discurso distinto pero también al confinamiento que tenemos por esta emergencia sanitaria pues este escenario que ustedes nos presentan pues de gravedad creo que nos permite pasar a la tercera pregunta para la cual todos tendrán cinco minutos de intervención que dice en contextos de las actuales políticas de seguridad y la violencia contra los defensores de los territorios que es un elemento que ya empezaron a plantear Omar y Alejandro Marreros ¿qué cambios perciben en las dinámicas de resistencia y de defensa? Entonces aquí la idea es un poco saber qué están haciendo los movimientos las personas los que defienden los territorios pues ante esta complejidad de escenarios a nivel de políticas públicas de comportamiento de las autoridades pero también de una inserción mucho más agresiva por parte de las empresas si les parece empezamos en el orden contrario para cambiar un poco la dinámica ¿podríamos empezar contigo Violeta? Gracias cinco minutos por favor creo que ya es que tenía inhabilitado el micrófono pero ya ya me escucha ¿verdad? bueno lo primero que quisiera decir de lo que comenta la doctora Valentina es que bueno no se han entregado nuevas concesiones eso sí hay que decirlo pero lo que sí es que siguen vigentes estas 20 millones de hectáreas y estos 25 mil títulos ¿no? y bueno una cosa importante es que en el Plan Nacional de Desarrollo por primera vez después de varios sexenios la actividad minera no se había fijado como una actividad estratégica a nivel nacional y bueno lo que sí preocupa es que ahora con este acuerdo de la Federación se le vuelve a dar ese carácter de esencial ¿no? a lo mejor no es estratégico pero sí en algún sentido caminaría por ese rumbo de que es una de las actividades que nos va a sacar y que va a sacar a este país por nexos con los megaproyectos con de esta situación de esta recesión económica en la que estamos inmersos ¿no? entonces yo creo que sí hay un cambio de escenario relativo en cuanto a que no se han entregado más concesiones pero bueno faltan muchos pendientes por ejemplo está pendiente lo de pasta de conchos todavía ¿no? se prometió desde un principio que se iban a rescatar a los cuerpos claro eso debe ser sumamente complejo pero bueno entonces hay muchos pendientes todavía ¿no? también está pendiente lo de los el outsourcing minero muchas de esas empresas contratan a los trabajadores no a través de las propias empresas sino a través de terceras empresas ¿no? sin ninguna prestación sin ningún derecho laboral y que bueno pasta de conchos dejó claramente que los mineros que murieron ahí y quedaron sepultados pues murieron por siete dólares al día ¿no? mientras en Estados Unidos se les paga siete dólares la hora o más ¿no? entonces y bueno en peor en unas condiciones sumamente complejas justo porque son contratados vía esta figura de outsourcing y no tienen insisto ninguna prestación ¿no? bueno eso quería comentarlo como a partir de lo que comentaba la doctora Valentina y bueno en cuanto a esta pregunta y en concreto bueno otro de los elementos que hay que ver es la gran conflictividad minera que persiste el año pasado el observatorio de conflictos mineros en América Latina reportó en 2019 45 conflictos mineros y para este año ya 2020 en México y para este año habla de o reporta documenta 55 conflictos mineros es decir hay 10 de 45 a 55 conflictos pues hay un crecimiento alto y bueno México sigue ocupando el primer lugar en conflictividad en América Latina por esta actividad ¿no? o sea entonces después le sigue Chile con 49 Perú Argentina y Brasil pero bueno México está a la cabeza de esta conflictividad ¿no? hay otros datos pues más intensos por ejemplo está este estudio que hace Flaxo que se llama Conversando con Goliat ¿no? que lo sacaron el año pasado y a partir de un seguimiento periodístico documentan los y los investigadores 875 y 79 conflictos por la minería entonces más de los 55 que reporta Ocmael ¿no? y bueno ya un dato pues aún más alarmante es el que da REMA ¿no? la red mexicana contra la minería habla de 15 mil conflictos asociados con esta actividad ¿no? o sea conflictos que vienen por el rechazo de las comunidades por no haber hecho consultas por una cuestión de daños a la salud conflictos bueno también daños al medio ambiente conflictos laborales y bueno todas las huelgas mineras que también se han presentado conflictos al interior o sea muchos conflictos que van ellos documentados y hablan hasta de 15 mil ¿no? ese dato es del 2018 y bueno lo de Flaxo 2019 y Ocmael de España 2020 ¿no? pero nuevamente hay que comentar que otra vez insisto nos encanta a los mexicanos vernos el ombligo ¿no? pero esta es una dinámica que también se está dando a nivel mundial por ejemplo este Atlas socioambiental de Joan Martínez Salier ¿no? de la Universidad de Barcelona es muy interesante porque ellos documentan todos los conflictos socioambientales a nivel mundial y de los 2.100 conflictos socioambientales que ellos reportan 1.047 o sea la mitad casi son por la minería ¿no? entonces y bueno si uno ve el Atlas la mayor parte el 90% de estos conflictos está ubicado al sur del mundo ¿no? o sea es decir en estos países que podrían ser considerados como menos desarrollados ¿no? ahí entraremos un debate de qué es el desarrollo pero sí los países periféricos ¿no? entonces esta es una característica a nivel mundial esta conflictividad y bueno creo que aquí habría que entonces decir que ya en este marco de la nueva transformación pese a que sí yo sostengo que me parece un avance relativo en no entregar concesiones sí ha aumentado la conflictividad en los territorios ¿por qué? porque siguen manteniéndose la propiedad de 20 millones de hectáreas pero hay algo que con lo que quisiera ir cerrando porque no quiero hablar del tiempo tú me marcas el tiempo ¿no? aquí estoy viéndolo hay algo muy importante es que yo les decía que pasamos de 30 millones de hectáreas a 20 millones de hectáreas y resulta que viendo la extracción en volumen de los minerales esta creció de una manera importante en algunos de ellos ¿no? es decir pese a que se reduce la superficie en concesión incrementa la extracción de los minerales ya en volumen ¿no? eso genera una mayor explotación de la fuerza de trabajo perdón yo ahí soy economista ¿no? y me van a decir que porque pero incrementa la explotación de la fuerza de trabajo hace que pues realmente el volumen o más bien el volumen de la extracción ahí debatiéndole un poco a López Bárcenas sea mayor ¿no? hay una extracción mayor de plusvalía un mayor salario por lo tanto un menor salario por lo tanto a los mineros ¿no? y que sí corresponde con los datos que hemos estado sacando a nivel mundial de lo que se les paga aquí lo que se les paga en otras partes del mundo no digamos de Canadá y Estados Unidos cuánto se les paga en la construcción de México ¿no? y bueno entonces esto ha generado una conflictividad y que va acorde con lo que denuncia Rema no solamente en rechazo las posiciones por no haber hecho la consulta sino por las cuestiones laborales también que viven los mineros ¿no? quienes son sumamente explotados y que viven insisto condiciones sumamente complicadas ¿no? yo me quedaría por ahí realmente estos conflictos siguen y no cesan ¿no? muchísimas gracias doctor Bárcenas bueno a mí me parece que pues la pandemia de COVID-19 abre una coyuntura que las mineras están utilizando muy bien ¿no? yo insistiría en estas dos cosas que ya ha dicho la compañera Violeta una que el subsecretario de minas es un personero de las empresas mineras o sea la política minera de este país la dictan las mineras pues para acabar pronto ¿no? con el apoyo del presidente de la república y del estado así y la segunda que también ha dicho la compañera se han dejado de entregar concesiones mineras efectivamente se han dejado de entregar eso no cambia en absoluto para nada los planes extractivistas de los mineras porque tienen tantas concesiones que pueden pasarse varios sexenios sin que les den otra concesión y ellos van a seguir explotando o sea en realidad nada cambia lo que hay que hacer es lo que decía el compañero Omar y que yo sostengo hay que cancelar las concesiones ¿no? lamentablemente este pues las tuneras en esta coyuntura se posicionan el compañero Alejandro Marrero ya nos narra un caso muy particular muy específico de lo que están haciendo como actividad social para legitimarse pero desde la presidencia declaran que es una actividad esencial o sea yo pensaría que esencial es comer yo pensaría que esencial es la salud y lamentablemente hasta ahorita la minería ya no sirve ni para comer ni para la salud sirve para lo que ha dicho también la compañera Violeta para incentivar la economía y vaya que tipo de economía ¿no? eh yo creo que este estamos viendo una presión muy fuerte de los mineros también sobre el invierno yo no sé hasta dónde estén los compromisos pero el día de ayer nada menos salió un representante de la Cámara Minera Mexicana a decir que el SAT les debe mil millones de dólares por devolución de impuestos o sea les debemos 25 mil millones de pesos no sé ni cómo se escriba eso ¿no? eso se llama presión ¿no? porque si les debemos hay que pagarles dice y que les vendría les vendría muy bien que en este momento en que no se está produciendo mucho hay que pagarles caramba pero si ellos no pagan impuestos ¿de dónde sacaron eso? este hay otras cosas que se pueden decir las mineras siguen contaminando y no pasa nada Bacanuche en Sonora ¿no? siguen destruyendo pueblos y no pasa nada Salvaterna en Zacatecas pueblos enteros destruidos y no pasa nada pero les debemos y yo creo que en general la actividad minera por la manera en que están llevando a cabo porque es una actividad a cielo abierto que arrasa todo no tiene no cancela toda posibilidad de un futuro y yo creo visto desde los pueblos indígenas la única posible normalidad que podemos encontrar es que dejen de ser colones ¿cómo puede ser eso? pues evidentemente hay que posicionar también a los pueblos porque si los empresarios mineros están aprovechando la coyuntura para posicionarse la pregunta que hay que hacernos ¿cómo se van a posicionar los pueblos? tenemos que cambiar las maneras de organizarse de los pueblos ya nos tienen tomada la medida de cómo nos organizamos y entonces ¿cómo le vamos a hacer? yo creo que ese es el reto porque yo considero también que no hay manera de que se pueda hablar de normalidad de nueva normalidad si volvemos a estar sometidos aventuro algunas ideas ¿no? una de ellas es que los dejar que los pueblos impulsar que los pueblos apoyar que sean los pueblos los que miren sus fortalezas y sus debilidades para armar las luchas que dejemos de pensar que a través de organizaciones tradicionales que a través de partidos políticos que a través de ONG van a salir los pueblos pueden ser muy interesantes como apoyo pero dejemos que ellos construyan su futuro creo que esa es una posibilidad y se han visto ya varias cosas ¿no? Magdalena Teitipat en Oaxaca hace años las mujeres sacaron a la minera ¿no? La Lupe en la Sierra Norte de Puebla las comunidades sacaron a la minera o sea que dejemos que ellos volteen a verse ellos mismos como se miran de repente y luego nos dan sorpresa de que si tienen recursos para hacer situaciones creo que que también cuenta mucho que la sociedad en general se dé cuenta que no es un asunto nada más de los campesinos y los pueblos indígenes están siendo afectados directamente finalmente es el patrimonio nacional el que se está este pudilapidando se lo están llevando impunemente y nos van a dejar sin nada ¿eh? y entonces ¿cómo pensamos esta lucha más allá de las cartas de los abajo firmantes y de alguna solidaridad que se da de repente de alguna otra manera y nos involucramos en esta lucha yo creo que ese es el gran reto que tenemos porque solos los indígenas no pueden encontrar dinero ¿eh? ni los campesinos es un asunto de todos y sobre todo que es que yo pienso que que la nueva normalidad que pueda venir es una normalidad en donde dejemos de estar como hemos estado sometidos pensando que desde el gobierno van a venir cosas y que comencemos a tomar el problema en nuestras manos esas serían las cosas muchas gracias Omar ¿qué cambios se perciben en las dinámicas de resistencia y de defensa? yo creo que gran parte de lo que dicen los compañeros es esencial y es fundamental en lo que están hablando son los pueblos los que tienen que enfrentar este tipo de despojos que no es nuevo ya lo decía Bárcena ya habla de toda la historia que han vivido los pueblos pero los pueblos no no se han mantenido quietos también eso hay que decirlo en lo largo de la historia de resistencias y luchas de los pueblos los pueblos siempre se han organizado para hacer frente a todo este tipo de despojos a todo este tipo de acciones que han buscado despojarlos robarles saquearlos y ha sido una guerra históricamente ha sido una guerra que se ha pagado con mucha sangre con los pueblos ha habido un derramamiento de sangre terrible y ha sido un agravio sobre los pueblos en todo lo largo de la historia pero también ha sido una experiencia de que todos estos años de colonia y todos estos despojos también ha servido para irse organizando de diferentes formas yo creo que este tema implica más allá de solamente dejar a los pueblos solos porque este tipo de normalidad lo que busca es aislarlos y prácticamente es lo que han venido tratando de hacer ya lo decía Bárcenas hay una presión y que es lo que va a pasar bueno pues en este esquema en el que parece todo todo un escenario de miedo y terror porque no salgas a la calle no te organizes no participes no denuncies no hagas asambleas etcétera bueno hay quienes están aprovechando esto para exigir y presionar al estado para obligarlo a obtener sus fines creo que también es fundamental decir que toda esta estrategia de militarización en el país tiene una razón de ser y precisamente yo nada más quiero poner el ejemplo de Zacatepec de los compañeros que se organizaron para hacerle frente y defender un río y en el cual por ejemplo hubo una represión sobre los compañeros compañero Miguel que fue preso pero además por ejemplo quien participó en estas acciones fue la Guardia Nacional cuando pretendieron hacer una consulta y la misma Guardia Nacional determinó quién podía participar en la asamblea y quién no o sea quién entraba y quién no podía entrar al salón donde se estaba efectuando la actividad para decidir si aceptaban o no el proyecto eso va a seguir replicándose en lo nacional porque no es decir los megaproyectos van a seguir empujándose aún si tienen que usar la fuerza pública por ejemplo vuelvo a insistir en un tema de la consulta que parece un acto ahí complicado que ustedes ya han de saber si una parte de la comunidad exige que haya una consulta entonces el Estado tiene que obedecer a esa consulta y entonces tiene que garantizar que se haga o se realice tipo de consultas y entonces puede utilizar a la fuerza pública para obligar a imponer proyectos en diferentes partes del país y lo han utilizado han utilizado sus mecanismos propios también han generado estos mecanismos para desarticular los trabajos que tienen las comunidades en resistencia también los han buscado han buscado esta pero yo creo que si es importante en este nuevo esquema construir un actor que creo que ya hay varios actores de carácter nacional que son también portavoces digo no son pero son pueblos originarios que se han articulado por ejemplo el Congreso Nacional Indígena el Consejo Indígena de Gobierno trae una voz fuerte a nivel nacional y hay una denuncia permanente sobre todos estos agravios que se están cometiendo yo creo que es importante la articulación de un actor nacional con pueblos con organizaciones con académicos con sectores de la sociedad civil que pueda parar este tipo de agresiones que se han desatado hacia los pueblos o sea el caso de Carrizalillo es uno de los casos emblemáticos donde la comunidad además de ser uno de los trabajos que están Carrizalillo es una de las comunidades que está explotando ahí oro y que además bueno la mitad de su población está desplazada porque el crimen organizado pues les cobra piso y pues mucha de la comunidad se ha tenido que desplazar entonces yo creo que hay unos ejemplos también todo lo contrario o sea cómo utilizan todos estos mecanismos que son parte del Estado para inhibir la participación y la articulación de las comunidades yo creo que si se requiere hoy en este momento un actor se requiere que la gente no se quede callada que no se quede inmóvil sino que se articule en diferentes acciones de resistencia y algo que a nosotros nos ha funcionado yo diría que es la acción directa hay que ir a las fuentes de financiamiento hay que ir a las empresas que nos están agrediendo y hay que ir a manifestar ahí a tomar sus espacios para que también ellos sepan que no nos vamos a quedar callados que no podemos cruzarnos de brazos tenemos que tomar acciones también no solamente de quejarnos no solamente de cruzarnos de brazos o de que siempre estamos denunciando las acciones que nos golpean que nos acosan que nos persiguen sino también ser más proactivos o sea tenemos que también actuar y no cruzarnos de brazos yo es lo que podría decir pues hay que buscar esos mecanismos hay que buscar la manera de articular yo creo que pues hay muchas comunidades que están este pues en el ánimo habría que ver cómo habría que buscar la mejor manera para garantizar también el mínimo de seguridad de la salud de la vida que también hay que protegerla entre todos nosotros perfecto Omar muchísimas gracias pasamos a la siguiente ronda que está destinada a Violeta y Francisco y dice en el contexto de la discusión en la Suprema Corte de la Nación sobre la constitucionalidad de la ley minera qué impactos tendrá la resolución sobre la vida de los pueblos originarios y otro punto interesante es qué tanto las medidas para proteger a los pueblos por ejemplo la consulta previa han sido apropiadas en su contra vamos a tomar cinco minutos para cada uno por favor si quieres empezar doctora Violeta ya ya me escuchan verdad bueno pues ahí el que sabe de esto es el maestro López Bárcenas el doctor López Bárcenas porque él es el abogado bueno pero diré algunas cosas empezaré diciendo que me parece que hay un debate que tenemos que dar muy muy fuerte sobre la ley minera y ahorita voy a lo de la resolución esta de postergación que hizo la Suprema Corte bueno lo primero que diría es que bueno los pueblos tienen el derecho de decidir sobre su propio desarrollo o deberían de tener derecho entonces esto de la postergación si bien lo aplaudimos porque está ahorita mandándose a discutir en otro momento lo que se necesitaría realmente es suspender cualquier tipo de concesión minera que afecte el derecho al territorio afecte el derecho a decidir de los propios pueblos sobre su desarrollo y sobre su propio ser ¿no? en esto de la sontología sobre el ser del propio ser de cada uno de los pueblos que tiene como derecho y de los seres humanos y no humanos que habitan estos territorios ¿no? entonces me parece que eso es un punto de partida más allá de una postergación debería de haber una cancelación de estas concesiones mineras que yo insisto había la promesa de revisar aquellas concesiones al menos las que habían sido entregadas sin una consulta libre previa informada y bueno hasta el momento tenemos ese gran pendiente ¿no? y en torno a lo de la ley minera bueno ya Francisco lo argumentaba muy bien me parece que es necesario hay dos posturas ¿no? hay una por ejemplo la de REMA que me parece interesante discutir en torno a un artículo único que dijera la ley minera en México perdón la minería está prohibida ¿no? esa es como una postura que habría que discutir y bueno la otra postura es como punto de partida modificar esta ley minera que uno no declarara como actividad pública a la minería ¿no? como una actividad prioritaria porque eso hace que sobre cualquier cosa y en particular por ejemplo sobre la agricultura sobre la sobre la milpa en particular hemos estado discutiendo pues sea prioritaria la actividad minera ¿no? dos esta parte de la superficie minera superficie máxima la ley no establece una superficie máxima y entonces se han gestado verdaderos latifundios mineros nada más hay que ver en la bolsa mexicana de valores algunas mineras se declaran hasta dos millones de hectáreas ¿no? entonces en esta parte de los futuros financieros con los que se ha especulado en la bolsa bueno ahí lo encontramos muy muy claramente entonces esto les ha sido de gran utilidad y esto se debe transformar entonces esta parte de la vigencia no puede ser que hasta por un siglo se puedan entregar estas concesiones justo para entrar en estos mercados de futuros financieros para el proceso de financiarización y especulación entonces sería eso muy muy importante cuatro se debe también revisar la ley en torno a el derecho que se les da prioritario al agua en los territorios donde están establecidas estas mineras ¿no? y cinco no puede ser o que la ley minera no establezca también una prohibición y en particular este gobierno de la cuarta transformación sobre las concesiones donde se practica minería a cielo abierto ¿no? ya hay otras experiencias en otros países en Costa Rica en El Salvador en algunas provincias en Argentina donde esto se ha ido revisando y en algunos lados se ha prohibido la minería a tajo abierto ¿no? y aquí la ley minera no establece una prohibición y debería de revisarse también en ese sentido ¿no? y por último esta parte de la expropiación y ocupación temporal y la servidumbre también debería de ser revisada ¿no? ahora tenemos no sé yo espero tengo la esperanza así como miles o millones de mexicanos que en el segundo pues periodo en los tres años después de la revocación del mandato el gobierno actual pudiera hacer una revisión a profundidad de la ley minera sobre todo pensando que en algún momento este gobierno de la corte de transformación ya no va a estar y bueno y que si no se aprovecha esta coyuntura de reformarla pues justo estas 10 millones de hectáreas y más que están ahorita suspendidas podrían ser reactivadas una vez que termine la cuarta transformación y podría ser ahorita que en el segundo en la segunda parte de este gobierno pues se pudiera pues modificar esta ley minera ¿no? sabemos que es muy difícil ¿no? va a ser muy muy difícil pero bueno muchos pensamos que podría ocurrir ¿no? este creemos todavía en los milagros y a lo mejor podría pues darse esta modificación que realmente el gobierno realmente en particular el presidente en algún momento lo prometió en otras postulaciones en otros septenios prometió que se iba a revisar la ley minera se iba a modificar y se iban a cancelar varias de las concesiones mineras ¿no? entonces estamos esperando esto que él prometió en algún momento ¿no? y lo último para no abusar otra vez del tiempo doctora Valentina y compañeros bueno sí lo que usted comenta al último me parece muy importante porque por ejemplo si uno revisa los informes de la Cámara Minera Mexicana los últimos seis informes los últimos seis años ellos han estado muy preocupados ¿no? este sector minero muy preocupados aparte por lo de los impuestos que se les obligó desde el 2014 a pagar este derecho especial y extraordinario de 7.5% y 0.5% si es oro plata o platino están enojados porque por esta cuestión de que también ya no son libres de impuestos las exploraciones mineras ¿no? ya tienen que pagar ¿no? entonces están molestos pero hay algo que también ellos dicen que pues ven con gran preocupación que es el avance de la conflictividad minera a nivel nacional ¿no? y en este sentido entonces ya los últimos informes hablan de la posibilidad incluso de ellos mismos plantear la consulta como uno de los elementos que les dé paso a ya poder explotar libremente los territorios ¿no? entonces esto de la consulta si bien es una demanda muy muy importante desde los pueblos y que está en el convenio 169 de la OIT ¿no? pero también las mineras se la han ido como apropiando y la pueden ellos hacer de manera mañosa darle otro significado sabemos cómo actúan en algunos territorios llegan y ocupan espacios huecos que el estado no cubre ¿no? y entonces ellos van pavimentando poniendo escuelas escuelas para hacer ejercicio pero escuelas también donde puedan ser atendidos los niños como esta actividad altruista ¿no? y que entonces pues ellos van ocupando estos o van implementando estas estrategias para que pues puedan ser aprobadas después estas concesiones y pueda haber una consulta a favor de ellos ¿no? Gracias Muchísimas gracias doctor Francisco López Sí fíjate me gustaría también que me permitieran tomar unas preguntas que hacen en el chat y que me parecen importantes una de ellas pregunta que cómo podría ser otro tipo de explotación minera y otra pregunta que si cómo puede dejar de usted de utilidad pública la actividad minera y a esa juntarela que la que propone de un comentario sobre la posible sentencia de la corte yo a diferencia de no soy de la idea de que hay que prohibir la minería y parto de 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 un hecho real o sea toda nuestra vida está permeada de minería toda o sea si estamos haciendo este esta transmisión es porque hay computadoras hay celulares y eso viene de la minería si queremos que los campesinos produzcan alimentos sanos necesitan una coa necesitan una puya necesitan y eso viene de la minería las grandes ciudades históricamente están construidas por la minería y así podemos yo lo que digo es que tenemos que hacer una evaluación y decir cuánta minería necesitamos y eso tiene que ver con el tipo de modelo de desarrollo que queremos impulsar y a partir de ahí pues hacer la el plan de aprovechamiento minero y a partir de ahí pues todo lo ha habido históricamente otras maneras de explotar la minería ha habido periodos en que el estado se ha hecho cargo de algunas cosas en concreto de algún tipo de minería en concreto ha dejado a la industria privada otros ha sido combinado pero el problema que tenemos acá no es tanto eso sino que se entregó la minería vía las concesiones para que lo controlen los particulares o sea que hace un minero con una concesión por 100 años ninguna manifestación de impacto ambiental de los proyectos que están ya funcionando pide más de 15 años ninguna 8 10 5 piden y entonces por qué 100 años porque están especulando porque van a la bolsa de valores y presentan sus concesiones como si fueran su propiedad y van ellos manejando el control de los precios el control de la producción y el control evidentemente de los proyectos entonces creo que si hay manera de hacer otro tipo de explotación ¿cómo puede dejar de ser de utilidad pública? es que no es de utilidad pública cualquiera persona que mire que pueda acercarse a ver un proyecto sabe que es de utilidad privada es una ficción jurídica decir que es de utilidad pública porque así convino a los empresarios y el gobierno accedió entonces hay que cambiar la ley en ese sentido ahora evidentemente que esto de que sea de utilidad pública esto que ya mencionaba la compañera violeta la ocupación temporal las servidumbres obligatorias la expropiación este eso atenta contra los territorios indígenas por ese simple hecho deberían de ser canceladas porque están violando la existencia misma de la ley es violatoria de derechos de los pueblos indígenas específico al territorio y a el acceso preferente a los recursos naturales que ojo está en la constitución y una ley teóricamente no debería de ir en contra de la constitución pero ahí tenemos ahora pasando a la pregunta que hacías creo que vale la pena decir que se está discutiendo en la corte porque he visto mucha confusión hay dos cosas importantes ahí una es la consulta y otra es el derecho al territorio lo de la consulta ya fue resuelto incluso la juez de Puebla que conoció del que resolvió el asunto dijo que anuló las concesiones y le dijo a la secretaría de energía perdón de economía si quieres volver a otorgar concesiones antes debes consultar a los pueblos que pueden ser afectados eso ya está resuelto eso ya está ya no hay discusión sobre eso el problema es que en el mismo amparo se presenta que se analice la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley minera por estas cosas que hemos estado diciendo y ese es el tema que está a discusión es decir no está a discusión el asunto de la consulta está a discusión si la ley minera viola o no viola el derecho al territorio y en el primer proyecto que presentó el ministro Lainez Boticet dijo que no violaba los derechos indígenas lo cual pues me parecía francamente terrible afortunadamente se retiró se va a presentar otro que puede ser el mismo que puede ser otro con un argumento distinto pero con la misma conclusión es decir que no viola derechos indígenas y otro que sí viola derechos indígenas que por tanto se declare inconstitucional ley que es lo que debería proceder según muchos abogados y otro debo decir que no es el primer amparo que se presenta los MEPA de San Miguel Progreso en Guerrero ya presentaron uno y llegó a la corte pero la corte no lo analizó porque mañosamente la minera renunció a sus derechos sobre las concesiones y dejó sin materia de discusión el amparo y ya no se entró a eso hay otro amparo en 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 Oaxaca Capulal Pande Méndez que propuso lo mismo y ese todavía no ha llegado a la corte yo no sé si vaya a llegar hay otros por ahí ¿no? y hay una sentencia debe no sé si el ministro sabe y si no debería saber este ya hay una sentencia en México reconociendo territorios indígenas está en Chihuahua en el municipio de Urique en la comunidad de Huetosachi un la sala segunda del poder judicial de Chihuahua reconoció el derecho al territorio de los pueblos rarámuri que lo llamaron y los tituló además o sea si la corte no le entra a esa discusión va a que está queriendo ir hacia atrás bueno eso es lo que podemos esperar ¿qué puede impactar? bueno es lógico que si reconocen el territorio pues habrá ahí un elemento jurídico más de donde los pueblos podrían asirse para defender sus derechos y su vida y su futuro ¿no? si no lo hacen de todos modos los pueblos indígenas van a seguir defendiéndose aunque con menos herramientas ¿no? yo quisiera decir que en esto que he estado insistiendo pero que creo que es muy necesario decirlo cuando termine la pandemia no podemos aspirar a volver a estar como estábamos tenemos que aprovechar esto y estos espacios también para remontar nuestra discusión y imaginar esto que ¿cómo podría hacer? ¿cómo podríamos hacer para que en verdad haya un cambio ¿no? yo lavo mucho la esperanza de la que habla la compañera Violeta pero como dijo el señor presidente yo tengo otros datos y los datos que tengo son los siguientes en lo que va del gobierno se han presentado cinco iniciativas de reforma a la ley minera todas absolutamente todas han sido bloqueadas por Morena no por otros por Morena y ojo todas han sido presentadas por diputados de Morena y el grupo parlamentario de Morena se ha encargado de archivarlos entonces este veo yo quisiera tener también la misma actitud positiva pero veo otras cosas o sea los mineros no solo han copado parte del poder ejecutivo en lo que a ellos les interesa también han copado parte del congreso en donde a ellos les interesa y la lucha va a ser fuerte no digo que no si claro que hay que dar la lucha y claro que hay que buscar la manera de meternos también pero ellos ya están posicionados y nosotros no eso muchísimas gracias a todos por su participación hasta el momento y también por nuestros asistentes a mantenerse en el panel vamos a pasar con la última pregunta que dice ¿qué propuestas de vida y de proyectos alternativos a esta dinámica extractivista se gestan y manifiestan en los territorios en consonancia un poco con lo que se ha discutido ¿qué proyectos de vida se gestan en los territorios? si podemos empezar ahora con Alejandro Marreros hola ¿me escuchan? sí perfectamente ok perfecto bueno cuando nosotros hablamos de esta idea porque no es la primera vez que la tenemos que hablar decimos lo siguiente y lo quiero decir despacito para que se pueda escuchar y se pueda entender la idea lo que nosotros decimos es que las personas de las comunidades las comunidades pues todos los días están ideando están instrumentando alternativas en medio de sus limitadas condiciones en medio de sus limitados recursos en medio de ambientes de exclusión en medio de ambientes de represión de dominación de verdad todos los días todos los días las personas están innovando están inventando se están adecuando a los cambios sociales a los cambios ambientales a un gran conjunto de cambios que va representando la vida en medio de este contexto que decía eso diríamos como como en un primer plano pero en un segundo plano también se están creando alternativas diríamos alternativas un poco más visibles porque estas primeras de las que hablaba de repente no son tan visibles porque pienso que una de las alternativas que debe encontrar pues diríamos las personas las familias las comunidades es cuando diríamos así prácticamente pues no hay que comer y hay que encontrar una alternativa para salir al día hay que vivir el día y hay que encontrar alternativas entonces esas serían diríamos como alternativas que se construyen en el plano de lo individual de lo familiar y que son poco visibles sin embargo también hay algunas otras que cada día pues diríamos los pueblos las comunidades están diciendo están gritando oigan nosotros también somos capaces de hacer propuestas que puedan ser un poco más visibles que puedan pues diríamos llamar un poco más la atención que puedan estar acorde al pensamiento que tienen los grupos dominantes en el país y estas alternativas yo lo diría así que son como ensayos civilizatorios porque son diríamos formas que están ideando las comunidades para tener una educación diferente u otra educación a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención de un pueblo de de Oaxaca de cómo ellos renunciaron al sistema educativo convencional y tienen su propio sistema educativo en donde los niños van a la escuela pero digamos y en diferentes partes del país en las diferentes comunidades está habiendo estos ensayos estos ensayos civilizatorios que están hablando de una educación que sea pertinente que sea adecuada a digamos al momento que estamos viviendo que pueda fortalecer la identidad la autonomía de los pueblos pero que también diríamos estamos hablando de otras formas de producción de otra forma de intercambio no solamente con la sociedad o sea otra manera diríamos de hacer economía otra manera de entender pues estos intercambios cuando hablamos de pues digamos del comercio que es un poco más justo el comercio responsable y de formas de producción pues que serían diríamos más colaborativas más cooperativas ¿no? entonces están ahí pues esas son las alternativas que se están diríamos dejando ver pero que en medio de un discurso dominante donde lo que importa pues digamos es la producción de riqueza la extracción de recursos las grandes inversiones pues una narrativa que insisto quieren imponer los grupos de poder cuando estas alternativas se plantean desde los grupos subalternos como se dice pues son marginales están invisibilizadas y pues diríamos esa es una de las tareas que tenemos los pueblos de cómo podemos ir haciendo visibles pues estas narrativas estas prácticas y que puedan ir ganando terreno frente a discursos pues que que son que son dominantes y que las están excluyendo pienso que uno de los de las cosas diríamos que cada día se dejan ver como más en los pueblos esta idea de los de los ordenamientos territoriales para que puedan responder pues digamos a una gestión un poco más diríamos autónoma pues de los recursos de los territorios como un modo diríamos de apropiación justo del territorio de los recursos pues que sea más sustentable y que pueda defender la vida frente a los proyectos de muerte que se quieren imponer porque esta es la lógica de estos en donde pues no importa insisto la vida sino lo que importa es la riqueza y en donde pues la vida de las personas pues son vidas que se miran como vidas sacrificables o sea a la hora que tenemos un proyecto minero en Iztacamacitlán y en muchos otros lados aquí de la Sierra Norte en donde estamos diciendo es que si se instala ese proyecto nos va a dañar la vida y los grupos de poder nos dicen pues no importa lo que importa es sacar los recursos que están ahí lo que nos están diciendo que nuestras vidas no son no son válidas o más bien que nuestras vidas no merecen la pena que nuestras vidas son son sacrificables que que somos zonas sacrificables pues para para el beneficio de la nación entonces lo que nosotros decimos es nos sacrific perdón nos nos rebelamos contra esa idea de ser zonas de sacrificio y de ser vidas que se sacrifican de ser vidas sacrificables muchísimas gracias Alejandro Omar yo creo que de entrada yo creo que uno de los temas fundamental es el tema del derecho a la libre determinación a los pueblos tienen el derecho de decidir el futuro y y la vida que ellos quieren ¿no? yo creo que como proyectos alternativos como propuestas pues ya lo decía el compañero ¿no? hay todo un tema de comercio justo de consumo responsable pero tampoco es para todos ¿no? yo creo que si es importante hacer énfasis por ejemplo que la ciudad no está no puede sobrevivirse en el campo o sobre todo de estos pequeños productores que abastecen en gran cantidad a la ciudad y que son en un todavía en un 60 70% pues los que les dan el sustento a las ciudades ¿no? también hay un tema ahí de responsabilidad entre la ciudad y el campo y en los pueblos indígenas yo creo que hay muchas otras cosas que reflexionar porque no todos tienen las mismas riquezas ¿no? y hay lugares que tienen bastante y hay lugares yo vuelvo a poner el ejemplo de la Mixteca ¿no? hay lugares la Mixteca es una una región pobre en suelos árida y la verdad que lo único que le ha dado la vida pues ha sido 500 mil migrantes que han estado en Estados Unidos y que con su esfuerzo y su trabajo han logrado generar un mecanismo de mandar las divisas y mantener a las propias comunidades para que sobrevivan o sea es muy diverso podemos voltear al sur la autonomía de los compañeros zapatistas no es la misma autonomía que en Cherán o la autonomía en otras comunidades de Oaxaca cada quien tiene un propio esquema totalmente diferente una visión una cosmovisión totalmente distinta lo cierto es que debe de ser una visión que si tiene que ser en armonía con la naturaleza o sea con la madre tierra porque precisamente si es necesario este la explotación de los recursos naturales pero no puede ser a costa también de la propia vida de los pueblos y ahí bueno pues son procesos que hay que ir buscando yo lo que digo por ejemplo aquí en esta montaña donde hemos estado trabajando bueno la gente tiene comunidades muy ricas su tierra es muy rica y tiene lugares una tierra que les puede permitir sobrevivir o sea cultivar y mantenerse de ese tipo del consumo del campo pero hay lugares donde no hay lugares donde realmente no lo no lo tienen no tienen las condiciones entonces pero si creo que los pueblos y las comunidades tienen que buscar estos mecanismos hay en este en este momento en esta situación yo he visto como hay redes de consumo y de intercambio también de productos hay una serie de de proyectos de abasto popular que se están empezando a generar cooperativas que se están organizando para poder apoyar a sus propias comunidades cooperativas que están buscando la compra en común para poder resolver el problema alimentario en sus propias comunidades entonces hay diferentes tipos diferentes respuestas los pueblos están dando diferentes este formas de ejemplos para poder organizarse y hacer frente pero si creo que debe de que deben de dejar el estado de generar estas presiones sobre los pueblos originales sobre todo donde hay estas grandes riquezas porque si no es el agua o si no es la minería son otras cosas siempre la tierra y la riqueza que tienen pero nunca los han dejado en paso siempre ha sido si no son proyectos extractivistas mineros eólicos gasoductos petróleos carbón etcétera siempre sobre los territorios nunca les han permitido yo nada más puedo un ejemplo en la ciudad de Tehuacán hay un mercado indígena milenario la gente que es Tehuacán la ciudad de indios pues ha bajado a intercambiar sus productos desde toda la vida entonces baja gente desde Huautla de Jiménez de toda la zona mazateca viene gente desde la mixteca de Guajuapan de León viene gente del valle de Tehuacán de la gente de la sierra de Veracruz de Zongolica o sea es una zona de intercambio de productos y también de la vida de los pueblos hay una hay un ambiente de intercambio de convivencia muy fuerte y que se ha mantenido históricamente y hay un intercambio ellos intercambian lo que producen en sus comunidades ya sea frutos ya sea hierbas por maíz ya sea por frijol ya sea por verduras etcétera hay un intercambio natural que se ha mantenido históricamente que es lo que ha pasado en estos últimos días pues que cerraron el mercado con este tema del COVID cerraron el mercado y quienes hoy estamos padeciendo o quienes padecen la gente de la ciudad porque lo que está haciendo la gente es comprar en los supermercados entonces se han creado redes de abasto redes de consumo que se están haciendo visibles pero no es todo no no logra resolver la problemática de la mayoría de las comunidades entonces yo creo que hay que pensarlo hay que repensarlo hay que replantearse ya tuvimos un terremoto que nos dejó ver que somos tan frágiles y hoy este tema del COVID nos vuelve a poner en alerta decir que nosotros pueblos y personas y ciudad pues somos muy frágiles ante todo lo que la naturaleza en algún momento puede desatar ¿no? por tanta explotación tanto lastimarla entonces yo creo que ahí hay un tema de reflexión también decir qué es lo que tenemos que hacer cómo hacemos nuestro consumo y yo creo que implica la responsabilidad de cada uno de nosotros también entonces como proyecto yo creo que hay una gama de proyectos que hay que voltear a ver y nosotros como sociedad pues habrá que apoyarlos habrá que fortalecerlos habrá que ser conscientes de esta parte que nos ofrecen también pues la vida campesina también bueno yo lo que podría opinar así en grandes razones Muchísimas gracias Omar Violeta ya me escuchan ¿verdad? bueno muchísimas gracias bueno yo también coincido totalmente con Francisco lo que dice no podemos dejar de producir minerales incluso por ejemplo nosotros nos hemos vuelto una sociedad a nivel mundial muy dependientes por ejemplo voy a poner una sola mercancía pero del celular hay más celulares en el mundo en línea en uso que población hay más de 7 mil millones de celulares casi 8 mil millones de celulares en uso y bueno cada celular según la cámara minera mexicana utiliza 200 minerales y 300 salaciones metálicas entonces veamos la cantidad de minerales que utiliza un solo celular y ahora multiplicemos por los mil millones que hay en el mundo más las computadoras más las televisiones todo todos los automóviles los trenes los aviones todo todo hasta ir al dentista los lentes absolutamente todo yo coincido en eso el problema aquí es qué tipo de minería y qué es lo que se está privilegiando si el producto interno bruto ahora que estamos en es muy intenso es decir la cosa la cosificación frente al sujeto o sea es decir el bienestar otro tipo de vida una vida buena el buen vivir eso es lo que estaría desde mi perspectiva en el mundo y también coincido y bueno ahí plantearía que pese a que Morena haya estado poniendo obstáculos no debemos de dejar de señalar que López Obrador se comprometió a revisar la ley minera él se comprometió y tenemos que señalarlo si en este sexenio no se modifica la ley minera cuando él se vaya estoy segura que estas insisto no 30 millones de hectáreas sino se llegaron a entregar hasta 100 millones de hectáreas ¿no? que se han ido cancelando que se han ido suspendiendo que entonces podría volver a avanzar de una manera feroz el capital sobre el territorio ¿no? entonces sí es importante señalarlo y demandar lo que él lo dijo él lo dijo en varias ocasiones que iba a revisar los artículos en particular estos que señalé y que se iba a hacer una revisión profunda entonces la estamos esperando ¿no? esto por un lado ahora en cuanto a la pregunta que nos hace la doctora Valentina bueno lo primero que quisiera comentar es que justo estos conflictos que son 55, 800 o 15 mil ¿no? conflictos me parece que no son conflictos únicamente en cuanto a que estén oponiéndose a los proyectos extractivos sino que son resistencias y reexistencias que se están dando a lo largo del país ¿no? y que a partir incluso del embate de las mineras por ejemplo acabamos de participar con López Bárcenas y otros compañeros en un examen muy interesante de un compañero Masehual como a partir de la presencia de las mineras en la Sierra Norte de Puebla el pueblo Masehual se fortalece ¿no? y hace una defensa muy fuerte a partir de la cultura y bueno entonces hacen una propuesta proyecto incluso fortalecido a partir de esta resistencia a las mineras ¿no? entonces de resistencia pasó a lo que es un proyecto y a una un utopía de futuro ¿no? y me parece que es muy interesante entonces ver a estos conflictos como resistencias y reexistencias ¿no? también bueno pues ya ha sido documentado por Víctor Manuel Toledo ¿no? estas dos mil expresiones de proyectos que caminan en la sustentabilidad de proyectos alternativos él documenta dos mil a lo largo de todo el territorio o sea que si hay propuestas y proyectos alternativos ¿no? a esto que propone el capital por supuesto que tenemos todo el intento del capital siempre con su voracidad de expandirse por los territorios ¿no? esa ha sido su característica desde que nació pero hay estas expresiones ¿no? por ejemplo podríamos nombrar aquí pues la comunalidad ¿no? los buenos vivires que son pues o que emergen por ejemplo desde los pueblos mayas como el Equilatí el Equiluxlejal el Huayshayón otros o los propios pueblos más igual que están hablando del Tecnemilis ¿no? que eso es muy muy interesante y otros que podríamos estar mencionando entonces hay esta pues alternativa sobre sobre el territorio mexicano ¿no? y que es muy importante resaltarlo ¿no? ahora yo insistiría en que también otro de los elementos que está confrontando esto permanentemente pero también hace que las resistencias se fortalezcan y que pueda surgir insisto esta pues experiencia y propuesta de proyecto a partir de estos embates mineros pero sí debemos de revisar el modelo productivo dominante extractivo en el que estamos inmersos y que se intensificó justo por esto que decía que yo ponía aquí nada más el ejemplo de un celular pero que tiene que ver con la red de evolución tecnológica del microprocesador y que eso hace que el modelo extractivista se agudice ¿no? porque muchos compañeros han estado diciendo pues regresamos a la época del porfiriato bueno no solo eso sino regresamos a la época juntando los 300 años de la colonia hemos superado por mucho la extracción hemos extraído el doble de plata cinco veces más oro que de los 300 años en 20 años ¿no? entonces tenemos que revisar este proyecto este modelo económico dominante ¿no? tenemos que desde mi perspectiva ahí está el elemento central ¿no? y que sería como muy muy pertinente hacerlo y bueno y por último y con eso cerraría ya vi que ya pusieron la tache ahí con eso cerraría es decir que pues hay una preocupación desde hace ya algunos años que que el gobierno mexicano entregó concesiones en el mar ¿no? concesiones mineras para extraer pues todo lo que sea posible de los fondos marinos y bueno entregó en Baja California Sur una concesión que medía el tamaño de la de la Ciudad de México la superficie de la Ciudad de México entregó en Oaxaca y entregó en Chiapas y bueno y ahorita hay una gran preocupación que también nosotros le hemos estado dando seguimiento frente a las costas mexicanas está el territorio de Clarión Clipperton y bueno donde el gobierno mexicano participa a partir de una organización pues que pertenece o que se deriva de la ONU la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y bueno hasta ahorita se han entregado 122 millones de hectáreas en ese espacio para exploración y bueno y ahí les digo el territorio más cercano es México y ahí bueno pues la ONU tendrá un papel muy importante otra vez el gobierno mexicano tendrá que intervenir porque bueno pues podría haber este año se está legislando para ya tener la ley que posibilite la extracción minera ya comercial de los minerales de los fondos marinos y bueno el principal el primer afectado sería México porque es el territorio más cercano a este espacio entonces las empresas y con esto ahora sí cierro las empresas frente a la conflictividad minera que están viendo en los territorios frente al incremento de la demanda porque no es cierto que una vez que se suspende el COVID vamos a tener otra vida no, no, no el capital viene a recuperarse después de una crisis de manera feroz y la extracción minera se va a agudizar y bueno pues los mares también están viendo esta producción y entonces una preocupación pues es esta que habría que reflexionar en torno a que si ellos ven que la demanda de minerales incrementan en el territorio no hay la posibilidad de seguir en el territorio terrestre pues ya tienen los mares para continuar gracias muchísimas gracias este doctor López Bárcenas sí, muchas gracias también quisiera que me permitieran porque veo en línea que me preguntan en concreto para cancelar las concesiones cuál sería la vía la vía es que lo decreta el presidente porque él el presidente fue el que las extendió esas concesiones la manera en que se ha venido haciendo pero que es muy lento porque hay que decir lo que se ha venido haciendo son los amparos que han ganado los compañeros que han salido por esa vía jurisdiccional ¿no? este yo yo bueno esa es una cosa que me preguntan también me preguntan si conozco la cantidad exacta de territorio la verdad no la conozco no la tengo aquí en la mano pero es muy fácil tenerla este en la dirección general de minas están las concesiones este son públicas y ahí están hasta de quién quién las es el derechoso y la cantidad de territorio que abarcan el tipo de mineral y todo eso es muy fácil conseguirlo bueno volviendo a la pregunta yo coincido con todo lo que se ha dicho creo que el compañero Alejandro Marrero hace producto de su experiencia seguramente acompañando a Estacamacitlán y a otros resistencias mineras en la sierra norte de Puebla lo que dice el compañero Omar Violeta este creo que ahí está el detalle pero yo nada más quisiera agregar y esto no es mío lo han dicho muchos compañeros esta parte de la época que nos ha tocado vivir y lo traigo a colación también por el asunto de del tema de nuestro conversatorio se llama extractivismo y defensa de los territorios debates para un mundo poscapitalista y la verdad no entendí lo del poscapitalismo y me preocuparía que se esté pensando que por todos estos problemas que estamos teniendo el capitalismo ya está acabando me preocuparía mucho esa postura yo creo que como dije hace un rato el capitalismo el capital los capitalistas están aprovechando la coyuntura para posicionarse más y claro nos van a cargar el costo a la sociedad pero sí pero creo que puede haber otra lectura que sería cómo vamos a pensar desde ahorita un mundo poscapitalista y en ese sentido sí opera mucho sobre todo lo que ha dicho compañero Alejandro y el compañero la manera de ir este resolviendo el problema de las mineras como se ha dicho no es solo de la minería es del agua es de la biodiversidad es el modelo extractivista pues es dejando de hacerlo y hacer otras cosas creo que por ahí coincidiría mucho ahora no lo que yo quería agregar nada más es que mucha gente ya nos ha dicho mexicanos y ya no mexicanos nos han dicho que sí estamos viviendo una crisis civilizadora yo sí creo que estamos viviendo una crisis civilizadora que estos problemas que estamos viendo del capital no solo son problemas del sistema capitalista sino de una visión del mundo que ya tiene bastante tiempo y si esto es así la pregunta que yo me hago que me he venido haciendo desde que he escuchado esto y entonces a cuál civilización nos vamos a arrimar para que nos dé luz para construir otro mundo y yo la única que veo es la civilización mesoamericana los pueblos indígenas es la que tenemos aquí con nosotros y entonces si es así tenemos que voltear a verlos como verdaderas civilizaciones que tienen mucho que decir dejar de verlos de manera racista discriminatoria como se ha hecho y verlos como gente que sabe cosas y que nos puede ayudar y creo que lo hemos visto si algo nos ha dejado la pandemia es son las formas de protección y de solidaridad de los pueblos los pueblos se encerraron y no porque como dicen ahí porque quisieran molestar al prójimo de que no pudiera circular como dijeron algunos medios sino porque se apropiaron desde el territorio que ellos habitan para desde ahí resistir eso lo han hecho siempre los pueblos cuando ven peligro ¿no? ah pues vamos aprendiendo muchos pueblos se encerraron sin prever que iban a comer o como iba a ser su salud muchos algunos si lo previeron y lo han solucionado pues echando mano de sus propios valores la solidaridad la mano vuelta que no dejar de morir al prójimo esas cosas si somos capaces de entender eso creo que podemos también ser capaces de entender de mirar cosas que no hemos visto siempre y que tenemos al lado y que es otra forma de hacer la vida donde el ser humano esté en el ser él con eso cerraría muchas gracias pues muchísimas gracias a todos por compartirnos su experiencia con relación a las preguntas formuladas para el panel tenemos una última un último espacio para leer las preguntas que han manifestado en el chat los asistentes algunas de ellas ya fueron incorporadas en parte de las respuestas de algunos panelistas si hubiera algo que agregar contamos con digo nos hemos pasado un poquito en el tiempo pero no hay problema podemos disponer de otro momento breve para responder de manera puntual entonces me voy a permitir leer las preguntas algunas por respeto las leo completas pero creo que algunas ya se han contestado Moisés Molina pregunta Francisco López ¿cuál sería tu propuesta para enfrentar de buena manera la adecuada explotación de los recursos mineros en comunidades indígenas y en el medio rural en tanto el gobierno federal se reserva la supremacía de este recurso y la explotación minera solo deja grandes males en el territorio la siguiente ¿existe algún mecanismo administrativo o legal que evite que los proyectos mineros sean declarados de utilidad o interés público? esta pregunta la formula Juan Antonio Barrón Sevilla una más hecha por Claudia Jaime ¿existe la certificación de minería sustentable? ¿cuál la cual tiene como requisito el consentimiento libre previo e informado? sería interesante que conozcan este esquema de certificación al respecto Javier Lugo contesta sería interesante estudiarlo y ver qué entienden los promoventes de esta certificación por sustentabilidad así como por consentimiento libre previo e informado de ahí asociar qué tanto se acerca a lo que se entiende a las comunidades Ceci Vázquez pregunta también ¿qué debería hacer el Estado paso a paso para anular las concesiones en términos legales? los demás son algunos comentarios que están en el chat y dos preguntas que se asocian con lo anterior es ¿cuál podría ser la ruta legal para cancelar las concesiones y qué consecuencias jurídicas tendría esto para el Estado? Hay una más sobre la superficie concesionada a la minería el doctor López Bárcenas ya contestó pero si la doctora Núñez quisiera decir algo el micrófono está abierto si quieren hacerme así y podemos hacer muchas son como de corte jurídico legal Sí bueno rapidísimo para no ocupar más tiempo y ya cerrar ¿verdad? porque ya como dicen nos extendimos perdón bueno lo de la superficie el dato el último dato oficial que tenemos son la superficie nacional mide 196 millones de hectáreas y están concesionadas vigentes 20 millones pero hay otras concesiones no vigentes que son 10 millones de hectáreas al menos esas son las que las que están ahorita suspendidas pero puede haber más insistimos porque porque se han entregado hasta casi 100 millones de hectáreas durante los centenios anteriores pero fueron canceladas suspendidas y entonces en cualquier momento de acuerdo a la ley estas podrían reactivarse actualmente las que están en este momento son 20 millones de hectáreas vigentes gracias 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 a ustedes por si ya no tengo oportunidad de participar otra vez les agradezco muchísimo por la invitación a la doctora Valentina y a a David también haber considerado una participación gracias y también abrazo a todos los compañeros a Francisco a Omar a Alejandro muchísimas gracias doctor Francisco López yo me tomé la libertad en cada exposición de ir a refiriéndome a ella eso es todo lo que tendría que decir solamente igual agradecer la invitación y el espacio y pues ojalá podamos ir debatiendo estos temas más seguido creo que el país lo necesita y que tal vez podamos aportar algo muchísimas gracias Omar a Alejandro si quisieran agregar algo si yo creo que la lucha jurídica es una parte fundamental para poder buscar la cancelación de estas concesiones pero yo si quiero decir que no lo es todo no es la única manera y yo creo que va a depender también de la capacidad de articulación de fuerza que también se muestre porque si es cierto que hay amparos y cierto que se ha logrado muchos avances de manera política pues hemos visto que también también hay jueces que no les gusta mucho que se lleve toda esta ruta jurídica y muchas veces pues les dan carpetazo entonces también tiene que ser una parte digamos así acompañado de la acción social eso no va a parar si no nos movemos si no denunciamos si no actuamos también porque la vía jurídica es una ruta va a ser una parte fundamental pero también la comunidad y yo creo que es fundamental la organización comunitaria también es la otra vía yo creo que eso va a ayudarnos a poder detener si tenemos la capacidad de articularnos y denunciar de manera conjunta y gracias también a todos muchas gracias perdón gracias a todos un gusto encontrarles un abrazo muy fuerte y fraterno para todos todas muchas gracias Omar Alejandro Marreros pues por mi parte no tendría nada más que añadir solo agradecer la posibilidad de la conversación y pues también de la escucha y de de la palabra muchas gracias y mucho gusto por compartir con ustedes esta escucha y esta palabra bueno pues si si no hubiera nada más que agregar de mi parte también queda agradecerles a todos por su disposición y generosidad para estar con nosotros en este momento en estas condiciones nos parece que es una coyuntura importante para tratar el tema no dejar que se que se que se duerme esta discusión y sobre todo en el contexto de la discusión en la Suprema Corte de Justicia ante además no la no la paralización por parte de todos los actores que están impulsando estos proyectos aquí acabo de ver en el chat no que habla bueno qué pasa con estos grupos emergentes no grupos de delincuencia organizada cómo están articulados con empresas del sector político es decir hay muchos elementos que todavía podemos discutir no es una discusión finalizada ni finiquitada tenemos mucho que seguir conversando el espacio está abierto por parte de la Universidad Iberoamericana y con todos los que podamos articularnos el espacio está abierto para esta discusión y bueno muchas gracias también a los asistentes al panel por al panel a los panelistas a los asistentes para escuchar a los panelistas y sobre todo también a todos aquellos compañeros y colegas de las instituciones que participamos en la organización pues por su trabajo paciente puntual y solidario para poder llevar a cabo pues esta actividad sin más les dejamos un fuerte abrazo un gran agradecimiento y los invitamos a estar atentos al próximo conversatorio que es el miércoles siguiente también a las 5 de la tarde y el tema ahora es el del agua entonces el registro es exactamente igual sale un cartel hay que hacer una inscripción para que pueda llegar la liga Zoom y todo transite de manera ordenada y respetuosa como ocurrió en este conversatorio les agradecemos muchísimo el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática el Departamento de Ciencias Sociales por parte de la Universidad Iberoamericana y también el ITESO el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia muchísimas gracias a todos que tengan muy buena noche gracias hasta luego muchísimas gracias seguimos en comunicación les envío un correo muy pronto muchísimas gracias abrazos gracias qué gusto de verdad gracias a todos